Los diputados populares Bartolomé Madrid y Carmen Arcos critican duramente los planes provinciales de la Diputación. Firmado el contrato para la remodelación de la plaza del Duque de Béjar en Villanueva del Duque. El chat se correrá con los gastos que pueda ocasionar la aplicación del decreto sobre prescripción en cemera. En Deportes, Fran Medina vuelve al ciclismo. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es jueves 4 de febrero. Bartolomé Madrid y Carmen Arcos, diputado y diputada provincial del PP, han ofrecido hoy una rueda de prensa en la sede popular en Pozo Blanco, en la que han hablado de los planes provinciales de la Diputación de Córdoba que por primera vez no han sido aprobados por unanimidad. En primer lugar intervino el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozo Blanco, Santiago Cabello. Nos van a hablar, sobre todo ellos, más en profundidad que yo, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ellos son los que conocen de primera mano y conocen muy bien la materia. Por un lado nos hablarán de los planes provinciales y también nos hablarán de las distintas mociones, distintas propuestas que desde el Partido Popular en estas últimas semanas se están llevando a cabo y que están transmitiendo y están poniendo en práctica en las distintas instituciones públicas. Unos planes provinciales que, a grosso modo y de manera muy general, nos hablará Carmen, sobre todo viendo la gestión económica, una gestión muy positiva, una gestión importantísima que va a valorar de manera considerable la que ha venido haciendo en estos últimos años el Partido Popular. Y Bartolomé, como ya comentaba antes también, de las distintas mociones, sobre todo siempre con ese interés, siempre con esa ilusión y con esa motivación de llevar por bandera el Valle de los Pedroches y la provincia de Córdoba allá donde van. En estos últimos días hemos podido ver cómo se ha aprobado esa moción, donde nos pedía de manera importante esa mejora de infraestructura y esa mejora de la red de comunicaciones aquí en el Valle de los Pedroches. Sin más, os dejo con ello, que seguro que hoy os trasladarán, como decía antes, todas estas iniciativas, todas las propuestas y todas las inquietudes que nos están trasladando los distintos ciudadanos en las distintas localidades y que ellos muy bien lo están trasladando y que seguro que van a tener un éxito importante. A continuación intervino la diputada Carmen Arcos que explicó los motivos de la oposición del PP a estos planes provinciales. En concreto el grupo del Partido Popular se ha abstenido por varias razones, pero antes de explicarla ahora un poco más en profundidad, decir que ha sido por la falta de claridad y la indefinición y en definitiva las chapuzas que han hecho en torno a los planes provinciales que nos han ido presentando. El grupo del Partido Popular se ha abstenido por dos motivos, básicamente. Y dos motivos que tienen que ver en cuanto a la forma y al fondo. La forma es porque cuando se han ido reuniendo el grupo del Partido Popular y el gobierno para explicarnos los planes provinciales, lo han ido modificando, reunión tras reunión, nos explicaban los acuerdos y las bases y en la siguiente reunión los cambiaban. El día antes, previo al pleno, presentaron otra modificación e incluso el mismo día del pleno, cinco minutos antes, pues lo volvieron a modificar. Por lo que nuestro grupo entendió que eso era una forma de improvisar y una chapuza que nosotros no podíamos aprobar. Pues nosotros les propusimos al co-gobierno que aumentara la inversión en torno a 50 millones de euros. Esta vez nos hemos llevado la sorpresa de que la inversión ha sido de 29 millones de euros, un poco menos de la mitad de lo que nosotros le habíamos propuesto al gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida y que esta inversión era posible gracias a la buena gestión de los cuatro años anteriores del grupo del Partido Popular. Pero claro, nos hemos dado cuenta que el gobierno socialista y de Izquierda Unida, pues lo que están diciendo o llevando a la alcaldía o a los gobiernos de los pueblos, es que usen estos planes provinciales para la compra de inmuebles o de alquilar a lo mejor parcelas y demás. Por lo que eso no es una forma de generar empleo. Entonces, teniendo en cuenta la forma y el fondo en la que ni se ha contado con la opinión de los distintos grupos de la corporación y el fondo en el que no creemos que, primero que 29 millones no es suficiente, teniendo en cuenta el remanente que, que gracias a la gestión del gobierno del Partido Popular de estos cuatro años atrás, han dejado en diputación por lo que podría haber sido una cuantía bastante mayor. También se refirió a los ataques del co-gobierno, a todo concepto que represente España. Puso como ejemplo los temas de los toros y de las hermandades. Que ellos lo han vendido un poco como una moción en defensa de los animales y en contra del maltrato animal, pero que lo que tenían cubierto era una moción que el único fin era prohibir la fiesta nacional y prohibir los toros. Pues gracias a la presión de nuestro grupo y de una asociación taurina, pues se consiguió frenar esta moción. Lo que también nos lleva un poco a pensar la descoordinación y la ruptura y como que hay dos gobiernos dentro de la misma diputación. Es decir, en el Ayuntamiento de Córdoba hacen una cosa y 300 metros más abajo pues hacen otra. Hace creo que en torno a tres semanas la delegada de Cultura, Marisa Ruz, pues se le escapó, yo creo que un poco de forma desintencionada, pues decir que desde el gobierno de la diputación todas las ayudas y todas las líneas de colaboración que se venían dando tanto con el gobierno del Grupo del Partido Popular como con gobiernos socialistas de anteriores legislaturas, pues que estas líneas de ayudas se iban a dejar de dar y que se iban a fomentar a, creo que dijo, a patrimonio y a cultura y a, creo que a obra de patrimonio histórico o algo así. Bueno, pues desde el primer momento nosotros nos pusimos en contacto con el Grupo Socialista, claro. Ellos se alarmaron bastante porque ellos son los primeros que ayudan a cofradías y hermandades en todos los pueblos donde gobiernan. Entonces para ellos fue un poco decir, ¿y ahora qué hacemos? Nuestra delegada de Cultura está diciendo unas cosas, nosotros los pueblos estamos dando ayuda a las cofradías y las hermandades, pues la verdad que se metieron en un laberinto bastante peligroso y es por eso por lo que el Grupo del Partido Popular llevó al pleno que tuvimos la semana pasada en diputación una moción en la que nosotros queríamos que se garantizara la ayuda a las cofradías y a las hermandades, que hay que recordar que las cofradías y hermandades en toda la provincia de Córdoba son unas 500 cofradías y hermandades en total y más de 300.000 personas de 800.000 habitantes que tiene la provincia de Córdoba forman parte de alguna de estas cofradías. Toma después la palabra Bartolomé en Madrid que detalló más los problemas de los planes provinciales. Hemos pasado el pleno de planes provinciales en la Diputación de Córdoba con bastante más pena que gloria. Realmente es triste decir esto cuando se trata de las inversiones más importantes que se acometen durante una legislatura en los municipios de la provincia, inversiones que tienen que tender evidentemente a mejorar el desarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Córdoba y a todos nuestros pueblos. Estos planes provinciales, que la normativa dice clarísimamente que se debe de contar con los municipios en su elaboración, que se tienen que llevar a cabo con unos criterios objetivos y equitativos. Pues yo al día de hoy evidentemente no sé cuál es el proceso que se ha seguido porque ha sido tal laberinto que ni siquiera se ha contado con los grupos políticos de la Diputación, con los representantes de todos los concejales y alcaldes de la provincia de Córdoba. Ni siquiera se ha contado con nosotros. Ha sido un ir y venir de borradores hasta que en un momento determinado y al final, el mismo día que se aprobaban, pues bueno, llegan y adoptan una serie de criterios que no están ni siquiera actualizados y que han dado pie a esas cantidades que se han asignado así como al Tuntún, a los distintos municipios en un, creo yo, espectáculo lamentable y desconcertante de lo que debe de ser una acción de gobierno, una gestión en una diputación provincial. Las diputaciones provinciales tienen entre sus funciones la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial de acuerdo a las competencias de las demás Administraciones públicas en este ámbito. Y siempre hemos entendido que esta es una de las funciones básicas más importantes de las diputaciones provinciales, más allá de lo que es asegurar la prestación de servicios básicos y de contribuir a ese reequilibrio territorial tan importante. Y si una diputación en la que el gasto corriente, ojo, se acerca a un 50%, estamos hablando de algo más de un 44%, de un total de un presupuesto consolidado de 185 millones de euros, un presupuesto millonario, si ese gasto corriente, lo que es toda esa infraestructura humana y toda esa infraestructura que tiene la diputación provincial no se pone al servicio del desarrollo de los diferentes territorios de la provincia, pues evidentemente yo creo que poco se está haciendo para justificar la propia existencia de las diputaciones. Centrándonos en la comarca nuestra, en la comarca de Los Pedroches, en este pasado pleno hemos presentado una proposición para instalar a la Junta la mejora de carreteras que son prioritarias para nosotros. Ese es Belalcázar-Cardeña, que en muchísimos tramos está en una situación deplorable, que en muchísimos tramos no solamente es un obstáculo a la buena circulación de los vehículos, sino que implica un riesgo para la seguridad y para la vida de las personas. Y estamos satisfechos de que haya salido por consenso, pero evidentemente nosotros no podemos hablar de futuro de Los Pedroches, no podemos hablar de que estamos trabajando en beneficio de ese futuro, sino nos conformamos con presentar un papel, que ese papel se apruebe y nosotros vamos a hacerle un seguimiento, queremos hacerle un seguimiento porque creemos que es función de la diputación, como he dicho anteriormente, implicarse con el resto de Administraciones que tienen las competencias que tienen y en favor de que esas competencias vayan a resolver los problemas de los ciudadanos y los problemas de los territorios. La Diputación Provincial llevó a cabo una inversión importante en su momento con la presa de la colada y hoy por hoy poco supone para nuestra comarca. Nosotros vamos a retomar este tema y queremos que desde la Diputación Provincial se articulen los medios que vamos a presentar en el próximo pleno y queremos que este sea otro punto importante para que desde la Diputación se luche por el desarrollo de Los Pedroches. Desde la Diputación Provincial entendemos que también se tiene que fomentar el desarrollo de nuestra tierra con aquellos sectores económicos en los que tenemos mayores fortalezas y en los que tenemos mayores oportunidades en ese sector agroalimentario y en ese sector ganadero, implicándose muy activamente lo que es la defensa del sector lácteo y la defensa de sectores como el porcino ibérico, que son un auténtico baluarte de progreso, de referencia para el desarrollo de nuestra comarca. Que la Diputación se implica activamente también en lo que significa un ecosistema tan extraordinario y con tantísimo potencial de desarrollo para nuestra tierra como es la dehesa. Con inversiones propias de la propia Diputación y actuando también de puente con otras Administraciones para conseguir lo que no se está haciendo y lo que no se ha hecho nunca desde que nos gobierna en esta comunidad autónoma que siempre la izquierda, desde que nos gobierna el Partido Socialista bien solo o bien en coalición con otras fuerzas políticas. Me he dicho antes que el Partido Popular ha gobernado durante cuatro años la Diputación Provincial, cuatro años tremendamente difíciles, cuatro años en los que de 193 millones de deuda, de un 120% de deuda de la Diputación Provincial, pues se ha pasado a 103 millones, a un 62,94. Yo creo que ninguna otra cosa puede avalar mejor que a estos datos la buena, la excelente gestión que ha hecho el Partido Popular en la Diputación de Córdoba y ha sentado las bases y se ha trabajado en esta línea en la que yo estoy diciendo, en la de implicarse activamente con el desarrollo de cada uno de los territorios de la comarca de la provincia de Córdoba. En definitiva, creemos que es el momento de que desde la Diputación Provincial se utilicen los recursos que se tienen para darle sentido a la propia existencia de esa Diputación Provincial y, como ya digo, ese sentido se lo da el que vierta las inversiones, el que vierta el conocimiento, el que vierta el potencial que tiene su infraestructura humana y su infraestructura de todo tipo de recursos en beneficio de nuestra provincia y en beneficio de nuestra comarca. También habló del futuro de la mancomunidad y del relevo en la presidencia de la misma. Bueno, pues te puedo comentar que lo único de lo que tengo conocimiento es que estamos citados a una comisión para hablar del presupuesto de 2016. No existe ninguna otra comunicación para hablar de esas comisiones o para la creación de esas comisiones de las que me habla, de las que evidentemente nosotros siempre hemos reivindicado, pero unas comisiones con contenido, unas comisiones para situarnos donde estamos en primer lugar, aunque, bueno, desgraciadamente podemos decir que lo conocemos, ¿no? En una situación realmente lamentable. Y para saber dónde se quiere ir con esta mancomunidad, porque seguir como estamos es tirar, tirar y tirar el dinero de los ciudadanos sin que tenga un retorno, sin que tenga un beneficio ni para el desarrollo ni para el bienestar de los ciudadanos de los pedroches. Y respecto a la otra pregunta que me hace, pues evidentemente no sabemos nada. Como nosotros siempre hemos denunciado y hemos entendido que una mancomunidad no es un ayuntamiento en el que un partido político presenta una candidatura y su programa obtiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos y por eso se gobierna. O una coalición de partidos, un grupo de partidos. Una mancomunidad es la unión de municipios que se unen como iguales para defender los intereses de un territorio, para conseguir mejoras absolutamente en todo aquello que puedan hacer conjuntamente. Y como el Partido Socialista nunca lo ha entendido así, pues evidentemente no se nos comunica nada, no sabemos absolutamente nada, no sabemos si habrá relevo en la presidencia, qué es lo que piensa el señor presidente y evidentemente en esa situación lamentable nos encontramos. Así como del Grupo de Desarrollo Rural. Pues tampoco tenemos ningún conocimiento. Lo que yo puedo contar es de mi participación en el Consejo Territorial, pero como el Grupo Popular no tenemos ningún miembro de la Junta Directiva del Grupo de Desarrollo, pues evidentemente tampoco te puedo decir nada. Ya hice una pregunta en el último pleno en el que el señor presidente le trasladé nuestra preocupación por los movimientos que habían existido en el personal de la mancomunidad y en el despido de la gerente y pudisteis escuchar cuál fue su respuesta, que ese no era el foro en el que él tenía que informar de aquello. Si la mancomunidad no es el foro en el que él, por ser presidente de la mancomunidad, también es presidente del Grupo de Desarrollo, no es el foro donde tiene que responder a esas preguntas, pues evidentemente no sé en qué foro tiene que responderlo, ni dónde nos tenemos que dirigir a él. La Consejería de Fomento y Vivienda va a iniciar a mediados del presente mes de febrero las actuaciones de intervención en espacios públicos en Montalbán, Villanueva del Duque y Cañete de las Torres. Obras acogidas todas ellas al programa La Ciudad Amable y cuyos contratos ya ha firmado la delegada territorial en Córdoba, Josefina Vioque, con los responsables de las empresas constructoras adjudicatarias. En el caso de Villanueva del Duque, la Cooperativa de Construcción de Villanueva de Córdoba SCA ejecutará las obras para la reordenación de la Plaza del Duque de Béjar, actuación incluida en la categoría de espacio habitable y que pretende implantar una plataforma única que facilite el tránsito a los peatones. Actualmente está llena de coches y presenta distintos niveles, por lo que durante los cuatro meses que durará la obra se corregirán estas deficiencias para fomentar el disfrute de los ciudadanos de este espacio. Las obras cuentan con un presupuesto de 173.560 euros. En la provincia de Córdoba se están impulsando seis proyectos dentro de la iniciativa Ciudad Amable, concretamente en Castro del Río, Cañete de las Torres, Carca Buey, Montalbán, Villanueva del Duque y Pozo Blanco. La Ciudad Amable pretende fomentar un cambio en el modelo de intervención urbana a favor de políticas sostenibles en materia de infraestructuras, transporte y movilidad que resten espacio al coche en las áreas urbanas a favor del peatón y el ciclista. Es una medida pionera incluida en el Programa Regional de Espacios Públicos de la Consejería, cuyos objetivos específicos son la habitabilidad urbana, la movilidad sostenible, el calmado del tráfico y la mejora de espacios públicos. En Andalucía la Consejería de Fomento y Vivienda impulsa en colaboración con los ayuntamientos y a través de la Ciudad Amable 52 proyectos municipales de intervención en sus espacios públicos que se articulan a través de tres modalidades. Islas Ambientales, que son intervenciones sobre sectores urbanos delimitados, un área del centro histórico, por ejemplo, que incide en la potenciación de la movilidad urbana sostenible y en la recuperación de los espacios públicos para la colectividad. Espacios Habitables, que son proyectos arquitectónicos de activación y mejora de la calidad ambiental y paisajística de un espacio público o secuencia urbana concreta con un ámbito más restringido que la isla ambiental, una calle o una plaza, por ejemplo. Y por último, las vías sostenibles, proyectos de diseño de vías ciclistas que conecten lugares de residencia con centros de trabajo, ocio, comercio o actividades. Hace algunas semanas le informábamos de un real decreto en el cual se prohibía taxativamente que los enfermeros o enfermeras prescribieran o recomendaran cualquier tipo de medicamento. El Sindicato Profesional de Enfermería, SATSE, ha comunicado que asumirá la totalidad de los gastos que pudieran ocasionar a los profesionales enfermeros afiliados cualquier problema judicial o administrativo provocado por la aplicación de este real decreto. Así se acordó en una reciente reunión de la Comisión Permanente de la Organización Sindical que quiso dar respuesta al problema económico al que se puede enfrentar un enfermero afiliado que es denunciado por cumplir estrictamente el real decreto, si de ello se derivase algún tipo de sanción. SATSE recuerda a todos los profesionales que una vez entrado en vigor el real decreto, no les ampara la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil suscrita por el Servicio de Salud o Empleador en lo que concierne al uso e indicación de medicamentos sujetos a prescripción médica. También su verdad que los profesionales de enfermería ya no pueden usar e indicar determinados medicamentos ni productos sanitarios de forma autónoma porque no están acreditados, no hay protocolos validados y porque como estipula el real decreto es imprescindible que el médico determine qué fármaco es el que debe aplicar y que lo haga costar en la historia clínica. De igual forma, la organización sindical remarca que los profesionales deben cumplir estrictamente lo que dice el real decreto y trasladar al médico la prescripción si no quieren ser denunciados por un posible delito de intrusismo profesional y tampoco tienen que admitir órdenes verbales excepto las intervenciones en riesgo vital ni aceptar presiones. SATSE anima a los profesionales a que se dirijan por escrito a la gerencia y dirección de enfermería correspondiente informándole de los nuevos condicionamientos legales que impiden el desarrollo habitual de su trabajo y también que consulten cualquier duda en la asesoría jurídica o profesional del sindicato relativa a la entrada en vigor de este real decreto. La Diputación de Córdoba ha entregado a los ganadores del XII Certamen Provincial de Jóvenes Flamencos el sede que recoge algunos de sus temas y que forma parte del premio estipulado en la base de este certamen correspondiente a la edición de 2014. La Delegada de Cultura de la Institución Provincial Marisa Ruz destacó que este concurso es un programa consolidado cuyo objetivo es la difusión del flamenco como parte de nuestro patrimonio inmaterial y el compromiso con la salvaguarda de la cultura y de sus manifestaciones artísticas. Son los jóvenes flamencos la mayor garantía de que el compás se mantenga vivo y presente en nuestra cultura porque son ellos los que pueden transformar la tradición en vanguardia y además buena muestra nos da los hombres y las mujeres que hoy nos acompañan. Hoy presentamos el CD que recoge el arte de esos ganadores de la edición del año 2014, la número 12. Es posible que haya sido un largo camino para ellos, para estos jóvenes artistas, pero también estoy segura de que ha sido un trabajo entre compañeros de ilusión y amor por el flamenco y que habrá merecido la pena el esfuerzo de todos y gracias a ellos pues ha sido posible. Por su parte David Pino, coordinador del certamen, ha recalcado que este premio, además de las 10 actuaciones que han realizado por la provincia, es una manera de promoción para ellos y de dar a conocer su arte. Este disco forma parte del premio de este certamen, ya saben que son 10 actuaciones para los concursantes y en este caso también se traduce en este CD. Yo le quiero dar la enhorabuena a quienes han participado en el mismo porque bueno, este CD por un lado sirve un poco de práctica para los jóvenes y al mismo tiempo por supuesto también como difusión y como promoción para ellos. Los ganadores de dicha edición fueron Francisco Javier Muñoz Melero Tomate, premio Vicente Amigo, José del Calli, premio Antonio Fernández Díaz Fosforito, Rocío Luna y Rafael del Calli, premios Cayetaro Muriel y el Niño de Cabra, Juan José León, premio Rafael Rodríguez Merengue de Córdoba y Fuen Santa Blanco, premio Mario Maya. Mañana viernes a las 21.30 horas en la sede de la Peña Flamenca Agustín Fernández tendrá lugar al recital de flamenco a cargo de Chocumbake Ico, acompañado a la guitarra por Nino Sebe, presentará a Carlos Ruiz Aguilar. Fran Medina, uno de los nombres propios más importantes de la historia del ciclismo local, nos sorprendía a mediados de 2014 con su decisión de dejar el mundo del pedal. Ahora ha decidido volver, se lo contamos a nuestro compañero Javier Moreno. Pues sí, la verdad que ya llevábamos tiempo y bueno, volvemos otra vez con muchísimas ganas y a ver qué sale. Sí, el año 2015 no competí y bueno, sí que es verdad que no he dejado hacer deporte, pero el nivel de competición ese no lo tiene ni muchísimo menos y bueno, ahora estamos otra vez liados y nada, ya en 20 días comenzamos la temporada. Sí, mi segundo año con Caja Rural, mi tercer año de Sub-23 y bueno, la verdad que ya estaba demasiado saturado y decidí dejar un poco la bici. No sabía cuándo iba a volver, ni siquiera si iba a volver, pero bueno, lo más importante es que decidí volver por méritos propios y el único que influyó en la decisión he sido yo. Sí, yo cuando dejé el ciclismo no pensaba realmente que fuera a volver, o sea, yo cuando dejó la bicicleta estaba muy saturado ya, me había superado un poco todo y yo no pensé realmente que iba a volver o siquiera que fuera a volver, o sea, yo dejé la bicicleta a aparcar y no sabía lo que iba a pasar, pero bueno, sí que es verdad que ya pasan los meses y te va entrando otra vez las ganas y es un bonito mundo que lleva dedicado toda su vida a ello, pues al final la cabra tira el monte. Pues la idea surgió el verano pasado, a finales, más bien del verano, yo ya salía con la bicicleta de montaña de vez en cuando, sobre todo mi amigo Alfonso Cabello tuvo mucho que ver en esto, muchísimo, yo creo que fue la persona que gracias a él tomé la decisión y a finales de agosto, principios de septiembre ya fue cuando ya empecé a entrenar más serio, ya empecé a, en lugar de salir muy de vez en cuando, pues ya sí que empecé a salir todos los días y desde aquel entonces, pues bueno, he corrido algunas pruebas de mountain bike este invierno, que se me ha andado súper bien, en una he ganado y en otra he estado siempre disputando y ahora, pues, estoy yo creo que de forma mejor que nunca y solo queda demostrarlo, ¿no? Para mañana se espera cielo nuboso, con predominio de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios y vientos de componentes de este flojos. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Los diputados populares Bartolomé Madrid y Carmen Arcos critican duramente los planes provinciales de la Diputación. Firmado el contrato para la remodelación de la plaza del Duque de Béjar en Villanueva del Duque. El chat se correrá con los gastos que pueda ocasionar la aplicación del decreto sobre prescripción enfermera. El deporte de Fran Medina vuelve al ciclismo. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. El deporte de Fran Medina vuelve al ciclo de Béjar en Villanueva del Duque 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 de Béjar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!